Ok, ahora vamos a ver lo que hizo Russo. Vamos a ver la escena, la comedia de Animals de Russo. Corre el videotape. Perdóname, perdóname, eso lo digo yo, ¿sí? Te puedes meter en lo mío, ¿sí? Gracias. Perdón, una disculpa. Corre la videotape, gracias. Perdón, una disculpa. Este... este bebé está muy bien, no irá a ningún lado. Guerrero, guerrero, héroe. Él fue nuestro padrino. Me olió a George. ¿Por qué? ¿Metió la mano George? Hace rato, señor. Ok, está bien. En la edición, señor, en la edición. Párate, ey, párate, párate. No tienes... Órale, vas para arriba, órale. Vamos para arriba, órale. Chihuahua contigo, de verdad. Oye, George, es tremendo. Es hijo del tremendo. Él debería haber hecho la escena tuya, George. No, yo soy ruso. Por eso, él debería haber hecho la escena tuya, George. No, yo soy ruso. Ok, me voy con el especialista, con los especialistas. Vamos a ver, ¿qué tenemos en la manga, mi querido guardia? Primero que nada, no había visto esta faceta de doble exploradora de ruso. No, es Valeria. Ah, perdón. Valeria, qué bien. Sobre todo, qué guapa Yuli, ¿eh? Qué guapa está Yuli. Mis respetos para ella. Es una chica muy guapa. Y, este, pues bueno, significó bien la película. Pero no sé si se calentó con ella o con Yuli. ¿Con cuál de las dos chicas? ¿Con quién fue? Sí, ella lleva razón, sí. Señor, está acostado juzlándose Chocolob de usted, señor, y está acostado en los escalones. Yo le pongo... ¿A quién? No, pues no, no. ¿A quién? ¿A Yuli o a la película? Si yo fuera... Si yo fuera aquel, dijo aquel. Póngaselo ahí. Yo le pongo nueve. Qué benévolo sería usted. Nueve. No hizo nada. Pero a rato... ¡Micky! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, viendo todo la escena, cabe recalcar que quiero darle el favoritismo a Russo por conseguir los efectos especiales de Gabriela. ¿De Gabriela? De Gabriela. Ok, sí. En la escena donde está en este momento, las voces de Gabriela. Sí, sí. No, era un caballo, era un caballo. No era Gabriela. Era un burro. Era un burro. Era un burro. No era Gabriela. Señor, lo que pasa es que yo le ayudé a Russo porque me pidió un favor y yo lo hice. Ah, bueno. Le doy un... Un ocho. Un ocho. Aquí son 17 Óscares. Me voy inmediatamente con el jurado y voy a empezar con Marina. Marina, por favor, adelante tu opinión, si eres tan amable. Gracias. Gracias. La, güera. ¿Qué te puedo decir? Este, me... Me pareció, pues, lo más apegado posible al original. Que eso es lo importante aquí. Este... Y... Pues, me gustó. Gracias. Yo le doy un... Nueve. ¡Nueve! Son 17, son 26. Güera. Yo le doy un 10, señor. Ven, 36. Ocho. 36, 44. Nueve. Nueve, 53. Ocho. Cinco... 61. Nueve, me encantó la participación de Valeria. 70, 70 fueron totalmente Óscares de Russo. 70. No empezó mal, pero puede mejorar los demás, ¿verdad? Claro que sí. Le van a ganar.